La Escuela de Galera está sola, porque aquí sigue conmigo, es el jefe Luis y lo diga Y el que para la tierra, el que para la tierra, el que para la tierra, el que nos llega Un viernes me pararon en mesa, robó por cada madre de los 20 Nos dijeron a que andamos patrullando 24-7, no se asusten si miran retenes Primero si caiga la droga de Bogotá Y hoy le va a ser todo, al campo de familia, a todos los coches de Pineda Ahora por todos los ramos, chavales, a todos los ramos Los menores ya se volvieron mayores y contra el pobre gente Esta vida no viene con instrucciones, ni tan seña a ser jefe Uno es bravo y el otro es más Son tus hermanos, uno es el frío y el otro es más De cuya gana solo les sabrán el montón que no han permitido ¿Quién te dieron? Lo pintaron de rojo, pues te soltaron al hijo De la montaña y de la noche es Y con su hijo y mi mano por por el telé Voy a la gran manzanada donde el fondo creció y el precio del siglo Al setecientos son ahí en la sierra lo mejor de tu cariño Aquí va el señor de las donas Y con su hijo y mi mano por por el telé Vamos a bailar comparen, se llama el bailador Marca el ritmo del cumpleo y dice Azul Gracias por ver el video.